la iconografía de la navidad más que de coca cola viene de los chamanes lapones que recogían esta seta para regalársela a sus vecinos en pues en estas fechas en el solsticio de invierno entonces recogían las setas que fundamentalmente crecen pues en las raíces de los pinos y las ponían a secar colgando de los pinos o en calcetines al lado de las chimeneas y también pues se las daban a sus renos para que las procesase del sistema digestivo del reno y ellos recogían la sustancia enteogénica a través de la orina del reno pero podéis imaginar el viaje que se pegaba el reno que empezaba a dar saltos que aquello era alucinante porque no rent los renos pueden medir hasta tres metros de altura o sea que imaginaros un bicho de tres metros de altura pegando botes parece que vuela bien bueno pues estos hombres después cuando ya lo habían secado todo y tal pues se dedicaban a repartirlo por el pueblo pero en esas épocas había tanta nieve que como en pueblos españoles para acceder a las casas de los vecinos había veces que había que entrar por la chimenea bien entonces esos chamanes que además se vestían de blanco y rojo pues imaginaros cómo sería la escena el chamán de blanco y rojo con su saquito de setas secas bajando con la chimenea para repartírsela a los vecinos para que tuviesen una feliz navidad bueno navidad en ese momento no pero bien fiestas de solsticio bueno pues fijaros esto lo tomamos así un poco a broma o decimos bueno puede ser de tema de esto de chamanes pero es que no queda el asunto ahí luego lo vamos a ver paula lo vamos a ver paula Gracias por ver el video.